Ica es sinónimo de vinos y piscos y de los buenos, así es que si estás por la ciudad tienes que visitar sus principales bodegas. Una de ellas es Oku Kaji, con más de un siglo de existencia brindando los mejores vinos y piscos al mercado nacional y extranjero. Por eso hemos llegado hasta aquí, para conocer el proceso de elaboración del vino. Pedro, ¿qué estás haciendo? Te veo, te he encontrado solitario por acá. Tú te encargas que siempre que esté bien, que no haya ningún tipo de plaga. Observando todos los... Que tenga un buen crecimiento. Sí, sí. Por ejemplo, ahí ven esa... Esa cosita, ¿ves? Esas son trampas para la mosca blanca. O sea, para esto, mire, esta que sale, esa mosquita se pega ahí en ese plástico. Ah, y las atrapa y ya no perjudica. Ya no perjudica mucho acá a la vida. Ay, Pedro, he aprendido bastante. Muchísimas gracias por la explicación. Ya estoy centrada en el terreno, más o menos. Te dejo trabajando, gracias. Señor Tanginés, lo estaba buscando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bien, bien. Nos encuentro en el campo. Sí, pues. Acá es donde tenemos los viñedos de Cabernet Sobiñón. Este es el inicio para hacer nuestros productos de Fondecá. Después de aquí, recolectan ya las uvas. Una vez que ya la uva está lista, se hace el recojo, la vendimia, y lo llevamos ahí a las máquinas para la molienda. Señor Tanginés, y esta es la segunda parte, la segunda etapa del proceso. ¿Cómo se llama esta área? Esta área es el área de recepción de la uva donde la molienda. Aquí se hace el encubado, es lo que nos está mencionando. Primeramente, el lagar. Se recepciona la uva, paja transportadora, despalillado. ¿Y cuánto tiempo dura la fermentación? La fermentación demora nueve días. Tras llega de estas cubas a otras y a otras cubas para hacer la clarificación. Vámonos entonces a ver eso. Señor Tanginés, ¿a dónde hemos llegado? ¿Qué paso se hace aquí? Estamos en el área de las soleras. Su mismo nombre lo dice, es donde se guardan los vinos por un tiempo, por un año, dos años, tres años. Este vino Cabernet permanece por un año, para sacar nuestros productos, que es Cabernet Sauvignon, colección Rubini, Cabernet Crianza. Ya de acá se encuentran listas, pasando al laboratorio para su análisis. A la vuelta, como les digo, después de un año, ya van al envasado. Ya hemos pasado por todo el proceso de elaboración del vino y ahora hemos llegado al área de envasados. ¿Qué es lo que se hace acá? El proceso primero, obviamente, se va con el lavado de botellas. Tenemos una lavadora, que de la lavadora pasa lo que es el llenado. El llenado son 1.200 botellas por hora. De la línea pasa un visor, que en el visor se buscan todas las impurezas que se pueden encontrar en el licor. Ahí hay una persona, que se rota en la persona cada media hora. De la botella se le ilustra bien personal también. Para que salga bien brillosa. Exactamente. Y de ahí pasa lo que es la máquina etiquetadora. Corre. Y después de eso, la etiqueta, si ya está en la parte final. Ya esta es la parte final. Y acá ya van a las cajas. Aquí va el paletizado de cajas. ¡No! Ya hemos terminado con el recorrido en el proceso de la elaboración del vino. Muchísimas gracias, señor San Ginés. ¿Qué le puede decir a los pasajeros de Ulturza, que lo están viendo en este momento? A los señores pasajeros de Ulturza, invitarlos acá al kilómetro 335, donde se encuentran las bodegas Ocucaje. Para saborear los mejores vinos tintos y nuestros mejores piscos. Felicidades a ustedes, señores pasajeros. Bienvenidos a Ocucaje. De África la esclavitud. Canela, 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 canela. Sabor pecuario.